Gracias compañeros, el abogado Juan Carlos Berganza nos confirma que para el otro lunes inicia el debate de judicial y público en la causa instruida contra doña Rosalena Bonilla Ávila de Lobo. Sin embargo, hay recursos todavía pendientes, abogados, ¿están listos o no? ¿Y esperan que la corte resuelva los amparos que tienen pendientes? ¿Listos estamos para sustentar la inocencia de nuestra representada? Para lo que no estamos listos es para la calificación jurídica que le están dando los hechos, porque por una parte el Ministerio Público presentó su acervo probatorio basándose en una adversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación para el lavado de activos que fueron ya descartados por un tribunal de alzadas. Sin embargo, siguen con esos medios de prueba a juicio oral y público. Sin embargo, el Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones y Tribunal de Sentencia decidieron estimar la calificación en apropiación indebida y fraude. Eso es una confusión que se genera y que violenta el principio acusatorio. Sin embargo, eso es lo que nosotros hemos atacado mediante recursos de amparo. Sin embargo, no tendría sentido el amparo o desampara porque iríamos por las calificaciones que dice el juez y no en las calificaciones que establece el Ministerio Público. Por lo tanto, desde el momento en que se celebra el juicio ya no tiene sentido el recurso de amparo, ¿verdad? Porque nosotros estamos atacando la parte toral de la acusación. Pero nosotros estamos preparados para sustentar la causa. ¿Por esta confusión jurídica que según ustedes existe en la acusación y en lo que se le ha señalado el ente de justicia, que es profesión indebida, no debe desarrollarse el juicio? No debería, es de sentido común porque si yo estoy sustentando un amparo admitido en la cual cuestiono la calificación jurídica porque no proviene del ente acusador, entonces hay una violación al principio acusatorio porque las modificaciones de la acusación solo pueden proceder mediante un juicio oral y público en el cual se evacuó en los medios de prueba y existe un contradictorio. Eso no sucedió, pero como aquí en Honduras así es, ¿verdad? Todo es como se dice y no como el derecho corresponde, pues nosotros vamos a sustentar la inocencia de nuestra representada. Y usted me dice, ¿varias calificaciones? Sí, porque el hecho es atípico y como no lo pueden subsumir en un tipo penal, no se pone de acuerdo el Ministerio Público y el Poder Judicial por cual acusar, porque como forzan los hechos para que les calcen un tipo penal, el hecho es atípico, por lo tanto deberían de absolverse a la señora. Muy bien, el abogado Juan Carlos Berganza, quien es apoderado legal de la ex primera dama Rosalena Bonilla de Lobo. Nuestro informe junto a Luis Zelaya, vuelvo con ustedes.